¡Suscríbete! ¡Correa, Correa, 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 Correa! ¡Goooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Lo pone la escuadra con la derecha! ¡Golazo de Angelito Correa! Embalaídos, 30 a 0. Atlético de Madrid, 1. Vamos a ver el centro pasado para Benzema. Va a llegar Lucas Vázquez centro, atrás, el control de Saurel Benzema. Gol. Gol del Madrid. Gol de Karim Benzema. Vemos a Gorosábel. El golpeo y el gol de hoy Arzabal para el 3-2. En el 84 y medio. ¡Qué tryazo! ¡Qué golazo de Miqueloy Arzabal! Qué maco. Mira el centro para Melero. Melero busca entre líneas. Oh, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. El comandante José Luis Morales. Gracias por ver el video.